El espacio no es un espacio turístico, o sea, acuérdense que el instituto trabaja en la investigación, en la conservación y después la difusión. Bueno, la difusión no la queremos hacer en el sitio, ¿por qué? Esto es un trabajo forense. Si alguien llega y nos mueve una sola pieza del dinosaurio, ya no es el mismo contexto con el que muchos encontraron. Además, ahorita, como lo están enseñando en las fotografías, ya le estamos haciendo el molde. Ahorita no van a identificar qué es lo que es, van a ver una mancha totalmente blanca de silicón encima de él, que no se ven los huesos ni nada. La idea de nosotros es terminar para este fin de semana, más tardar a principios de la próxima, y empezaremos ya a trasladar las piezas hacia el municipio de General Cepeda. Ayer yo tuve el gusto de platicar con el ingeniero Aldo Alemán, que es el director de turismo en el municipio, el cual ha estado colaborando con nosotros por orden del señor alcalde, y ya están acondicionando el espacio donde vamos a acondicionarlo como laboratorio, para que empiecen a trabajar el dinero. Ahí es donde hoy sí, a mí me gustaría hasta invitar a la gente, ahora sí, que empiecen a leer cómo se trabaja. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.